Si escuchar temas de acoso te genera alguna incomodidad, dale para arriba y no veas este video. Con el permiso de la víctima, compartiré su historia. No saben el coraje que siento cuando leo este tipo de casos que lamentablemente todo el tiempo me están compartiendo. Es una situación muy recurrente en los centros de trabajo y siempre les digo a las chicas, tienes dos opciones y las dos son igual de válidas y respetables. La primera es que renuncies, que sales de ese ambiente tóxico, busques ayuda, sanes a tu tiempo con tu gente, con tu familia y dejes atrás esa situación de tu vida y no lo hables más si así lo deseas. O hacer una denuncia penal por la vía penal. Porque sí, queridos amigos y amigas, este delito se puede denunciar tanto en la vía laboral como en la vía penal. Y como referencia legal les voy a compartir el Código Penal de la Ciudad de México que dice al respecto. En el artículo 179 a quien solicite favores para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión. Y cuando exista una relación jerárquica, que es como el caso que les estoy compartiendo, que es un jefe el que está acosando a la chica, y derive de relaciones laborales, docentes, domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la persona agresora y la víctima, la pena se incrementará en una tercera parte de la señalada en el párrafo anterior. Y pues bueno, la decisión es 100% personal si desean proceder con una denuncia de esta naturaleza. Aprovecho para compartirles el contacto de mi abogado porque muchas chicas me han dicho que si conozco a alguien, y pues les paso su contacto, no es una publicidad pagada, les estoy recomendando a mi abogado, es mi abogado personal. Que por supuesto es penalista. Les mando un abrazo enorme a todas las víctimas de esta terrible situación. Les recuerdo que no están solas y que entre todos y todas debemos luchar por crear espacios de trabajo seguros.